Bueno Hernán, a ver, victoria de Belgrano en una cancha difícil, en un partido que tuvo todos los condimentos. Sí, sí, la verdad que sacamos un partido muy difícil, nos costó mucho por momentos, primer tiempo sobre todo, se nos hizo muy largo el partido, no estábamos muy bien en sintonía. Pero bueno, a partir del segundo tiempo, con unas correcciones, pudimos generar un poco más, si bien fue un partido muy friccionado, encontramos el gol y después hay que hacerse fuerte, y estos partidos son los que después al final valen. Hernán, marca que en la primera nacional, digo, no hay rivales, cancha ni partido fácil, ¿no? No, esta cancha es muy difícil, lo que te decía, muy ancha, muy grande, hacía mucho calor, no es excusa porque el calor es para los dos, todo, pero bueno, no fue nuestro mejor partido, pero hay que quedarse con que se sumó a tres y ahora corregir y a pensar en lo que viene. ¿Qué pasó en el gol, Hernán? Un golazo de afuera del área, gol lícito, lo dice la televisión, ¿qué te dijo el árbitro? No, primero una lástima porque hacía mucho que no hacía un gol, bueno, hay que seguir insistiendo, pero supuestamente el orzai de Pablo, pero bueno, el poli hizo Bruni y ya está. Me quedo con esa sensación rara, pero lo más importante es que el equipo ganó. Cuando estabas hablando de todos los condimentos, una lástima lo de Nahuel Lozada, gran partido del uno, finalmente se va lesionado. Sí, sí, cuando sean estos partidos que por momentos la pasamos mal, Nahuel respondió en todas las situaciones y bueno, ojalá que no sea nada y pueda estar de vuelta rápido con nosotros. La última, Hernán, digo, ocho fechas de 37, único puntero belgrano, digo, ya el viernes ante Old Boys en el Gigante, falta muchísimo, digo, ¿cómo hacen para estar fuertes y concentrados siempre de la cabeza? Mirá, siendo autocríticos, voy a recalcar que hay muchas cosas para corregir, muchas, muchas porque no se dio un buen partido el nuestro y creo que eso es lo más importante, aprender de los errores. Nosotros de local nos hacemos muy fuertes porque los equipos toman otra postura y bueno, tenemos un grupo humano muy bueno, tenemos la verdad que grandes jugadores también y se demuestra que el que le toca deja todo y hay que sumar toda la fecha. Gracias, Hernán. Un placer.